bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con dani garcía jugador del athletic club de bilbao qué tal estás hola buenas muy bien vamos a comenzar con la entrevista cuando decidiste que querías jugar al fútbol bueno yo creo que eso pues desde muy pequeño te gusta este deporte y tenía claro que aparte de hacer otros deportes pues que quería jugar más a este que a otros deportes hacía judo natación atletismo pero me gustaba más el fútbol y al final pues me decante por esto en qué club te formaste pues en el equipo de pueblo estuve hasta la edad juvenil y luego me fichó la real sociedad y hasta terminar la época juvenil cómo fue el saltar del salto de juveniles al primer equipo bueno pues creo que es el paso más importante el adaptarte a jugar con gente de mayor edad yo por suerte cuando estaba en el equipo mi pueblo pues con siendo prácticamente cadete o juvenil me hicieron jugar con los mayores entonces ya estaba acostumbrado a jugar con ese tipo de físicos y la verdad que no me no me ha costado mucho el acostumbrarme a dar el paso pasaste por el alicante que como valores el paso por este club bueno pues creo que a nivel personal el irte fuera de casa y el que sea la primera época profesional pues aprendes mucho sobre todo a vivir tú solo a separarte de tus padres y luego a nivel futbolístico pues lo que te he dicho antes el dar el paso y el hacerte un hueco en con gente de categoría superior pues sobre todo para mi carrera pues me vino muy bien aparte que luego a nivel salarial pues no cobramos pero pero bueno al final gracias a la fe pues cobramos lo que nos debían y luego en el eibar estuviste seis temporadas donde también fuiste saltando de ascendisteis vamos de de segunda a primera como un gran paso y aquí creciste digamos como futbolista sí a ver en el alicante estaba en segunda vez y el venir al eibar sabía que era un segunda de puntero y que está cerca de de ascender ascendimos y cuando tú asciendes no sabes en segunda lo que estás a encontrar si va a ir bien si va a ir mal cuál será mi futuro y gracias a dios pues nos salió una temporada redonda y ascendimos a primera y lo mismo que en segunda tú cuando subes a primera división no sabes el nivel y el ritmo futbolístico que hay y el acostumbrarte y el mantener de mantenerte tanto tiempo en primera creo que es lo difícil y gracias a dios por lo conseguido que es lo que más recuerdas lo que mejores recuerdos tienes de tu etapa en eibar pues sobre todo los ascensos y los buenos años que tuvimos no con con mendi también para mí lo más especial es el ascenso de segunda a segunda porque yo pensaba que iba a estar todavía jugando segunda b y el pasar con el equipo de segunda a segunda pues me abrió el camino en segunda no porque luego ya sabemos que que equipos de segunda fiche en gente segunda b es muy complicado tienes que destacar mucho en segunda b y el paso ese el darlo pues creo que fue muy importante para mí además de que venía doy el paso también con el entrenador que me ha dado continuidad en segunda b no entonces jugar en segunda b con el eibar y luego encarrilarlo con un ascenso y jugando todo en segunda pues fue muy importante para mí en delivar caso puesto en tu carrera bueno pues creo que me abrió la mentalidad futbolística a algo que yo no pensaba que podría pensar no entonces el entrenador tiene como decimos cada maestría tiene su lubrillo pues cada entrenador lo mismo no entonces aprender de unos y de otros pues sobre todo te llena como como jugador y como persona y me enseñó otro estilo que al principio no me no me gustaba y al final pues me enamoró notaste mucha presión cuando pasaste de segunda división a primera como futbolista a ver cuando tú vienes de una dinámica buenísima no notas presión notas presión cuando empiezan a ir mal las cosas no nosotros fuimos de segunda a primera hicimos 28 puntos en la primera vuelta y todo era un jardín de rosas todo era muy bonito y no había ningún tipo de presión y pues nadie estábamos todos bastante tranquilos y felices pero cuando empiezas a perder partidos y tienes que darle la vuelta a la situación es donde de verdad se nota la presión pero bueno yo creo que con el tiempo pues lo vas llevando mejor posteriormente fichas por el atletic como sufragó tu fichaje por este club bueno pues yo no sabía si si seguir en el eibar o no y lo único que mataba el eibar era el seguir con mendí porque es un entrenador que te hace muy ameno el día a día y luego pues en la temporada con él y como yo no sabía si él iba a seguir o no todo el tiempo que yo quería en el eibar pues decidí que tenía que apostar por otra cosa y arriesgar un poco sabía que venir a bilbao y me iba a sacar de mi zona de confort que había jugadores pues experimentados en mi posición y que igual iba y no jugaba nada y bueno pues la apuesta pues me ha salido bien estoy jugando pues mucho y aparte creo que el nivel de exigencia que hay en este club me ha venido bien sobre todo a nivel futbolístico y también pues lo que te he dicho antes el saber llevar la presión creo que cada año pues lo llevo mucho mejor y a pesar de estar en un grande y tener la presión de un grande pues lo estoy llevando bien hoy en día obviamente no hay gente en los estadios pero cómo es el jugar en el nuevo samba mes bueno pues de los mejores estadios en primera división para mí quitando el bernadeu y jugar con afición o sin afición es muy diferente cada vez que juegas el samba mes con la afición o sea ellos te empujan no me recuerda mucho a los partidos de la premier cuando esas aficiones se ponen a cantar y a empujar al equipo pues aquí es lo mismo y ahora pues no no es excusa pero sí que es echa en falta no el tener el apoyo de tu afición a nosotros nos da mucho igual a otros equipos no tanto para nosotros sí en la electric si una filosofía de hace muchos años de tener jugadores de de los de los mismos sitios en una filosofía muy bonita no y que se siga aún en día así sí creo que es lo que nos hace grandes seguir vivos en este mundo futbolístico que es hay tantos fichajes de tantos países y tantos equipos con tanto dinero pues tienen tiene su mérito no hay que mantener la filosofía que es al final lo que nos hace diferentes como te definirías como jugador bueno creo que soy un medio centro defensivo prácticamente bastante bueno y creo que técnicamente cada año he ido mejorando como ves al atletic este año tenéis muchos jugadores jóvenes no que hay que darles también tiempo y continuidad al proyecto aunque no hayáis empezando no habéis empezado de la mejor manera pero creo que con tiempo si sigue así irá esto irá mejor el atletic no sí a ver hoy leía una entrevista no sé si una no sé que lo ha dicho si valdano no sé que lo ha dicho de que los jugadores ahora se les pide rendir con 18 años y antes siniestra empezó a rendir con 25 no entonces al salir tanto jugador en otros sitios jóvenes y que están despuntando pues aquí también quiere la gente que salgan jóvenes que se ha puesto por la cantera pero yo creo que hay que ir poco a poco porque el jugador joven que si puede debutar y hacerlo muy bien y que la gente lo le suba al cielo pero luego lo que te he dicho en primera división cuando vienen maldadas son maldadas muy fuertes y hay que mantener una estabilidad que creo que es importante para los jugadores que van a debutar no entonces tenemos jugadores de mucha calidad que van jugando poco a poco pero el salir uno de la cantera que sea titular indiscutible creo que el único que lo ha hecho es Muniain y es muy difícil un jugador de tu experiencia en que de qué manera puedes ayudar a estos jóvenes para para ayudarles en su adaptabilidad a la exigencia que tiene jugar en un equipo de primera división y más en el primer equipo o querer ya ser titulares y tener un poco de paciencia cómo le puedes ayudar a gestionar todo esto bueno creo que el ayudarles a gestionar el que tengan paciencia es complicado yo lo único que puedo dar más que darle consejos creo que es ejemplo el ejemplo de entrenar todos los días a muerte si me ponen si no me ponen y el intentar ser lo más profesional posible los jóvenes hoy en día tienen mucha ambición y es normal no quieren jugar y pues se les ayuda en lo que podemos pero ya tengo que tener paciencia siendo joven es complicado no es entendible también un jugador con tus características qué estilo de juego te puede venir mejor para que puedas desarrollar desarrollarlas mejor o sentirte más cómodo en el terreno de juego bueno lo que te he dicho antes cada entrenador tiene su idea y con un entrenador me sentía cómodo y con vendilíbar al final me sentí muy cómodo también entonces creo que cada el jugador se tiene que adaptar a todo y estar abierto a todo me puede venir bien una cosa como otra creo que puedo jugar tanto como único medio centro como jugar con otro y coger diferentes trabajos ¿Cuál crees que a día de hoy es el fuerte del Athletic Club en cuanto a táctica del resto de rivales? ¿O cuál es vuestro fuerte como equipo? Bueno como equipo yo creo que defensivamente somos un equipo muy fuerte el año pasado fuimos de los menos goleados y este año la verdad que los goles que nos están haciendo pues son errores clamorosos o penaltis o que no te vienen de que sea una jugada del equipo que te piden un contraataque ¿no? porque pillarnos desarmados a nosotros es muy complicado porque hacemos las transiciones muy rápidas lo único que ofensivamente pues sí que creo que tenemos que mejorar y sobre todo pues en las ocasiones que tengamos materializarlas Con vuestro juego es muy importante si no corrígeme la aportación de Yuri y de Kappa ¿no? de los laterales en ataque Sí, nosotros, nuestro juego sobre todo es por bandas y el crear superioridad con los laterales pues al equipo contra la Europa desprevenido ¿no? creamos mucho peligro con ello muchas ocasiones y creo que son muy importantes para nosotros ¿Qué crees que le ha aportado la llegada de Berenguer al equipo? Bueno, creo que es un jugador que puede jugar en muchas posiciones y aparte que tiene gol ¿no? Es típico jugador que cada vez que está dentro del área sabes que crea peligro y creo que es positivo para el equipo ¿Crees que se tiene la suficiente paciencia con los jugadores o con los entrenadores para que si vienen mal dadas enseguida eso se exige venga ya de un día para otro venga vamos a cambiar ya ya se va a ganar? ¿Crees que eso se exige mucho a veces no? Que hay que dar tiempo a veces también a que el equipo se haga, se adapte o vaya mejorando ¿no? Bueno, vivimos en un mundo que esto no es formación como pueden ser los filiales de que da igual que se gane que se pierda ya que lo que importa es formar jugadores aquí es el presente el resultado y si vas ganando muchos partidos pues te exigirán el mejora del juego pero si no ganas partidos lo que te exigen es que los ganes entonces nosotros estamos en la fase de conseguir resultados porque venimos de ganar tres y perder cinco y es un unos resultados muy desfavorecidos para nosotros entonces tenemos que darle la vuelta a esa situación Y por último te quería preguntar ¿Cuál debe ser el objetivo de esta temporada del Atlético o los objetivos? Bueno, tenemos una Supercopa de España, tenemos una final de Copa del Rey que también es muy ilusionante y creo que los objetivos claros son esos pero luego en la Liga pues siempre es el objetivo el luchar por Europa aunque hayamos iniciado mal pues creo que podemos darle la vuelta a la situación y acercarnos a los que están ahí arriba Pues muchas gracias por tu colaboración, desear la mayor de las suertes a ti y al club y que os vaya muy bien y espero que por la pandemia todo estéis bien y que esto vayamos mejorando actualmente la situación que estamos y que haya público en el menor tiempo posible Vale, muchas gracias, encantado Muchas gracias, encantado y un abrazo enorme Vale Adiós Adiós, adiós 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 Gracias por ver el video.